Muere el ejemplar Julián, más detalles en breve. Antes de iniciar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Iniciamos esta semana con una trágica noticia, es la muerte de un gran ejemplar como lo fue Julián. Julián fue un hijo de Bucaló en Angelina. Fue creado por el señor César de la Rosa, y en la actualidad era propiedad del señor Atahualpa Santana. En pista se obtuvo varios premios, tanto funcional como en bellas formas, llegando a obtener el título de campeón en bellas formas. Como reproductor comenzaba a destacarse, nos dejó varios productos entre los que se encuentran. Chanel de Julián, Héroe, Rubirosa, Juliáncito, La Patriota de Julián, Nube Blaca entre otros. La noche del sábado 11 de septiembre se realizó una cabalgata hacia la sección de Anamuya, específicamente al rancho Los Colores, una gran cantidad de ejemplares participaron en la misma. No se trata de una ruta difícil ni donde se le exija a los ejemplares algún esfuerzo extra, pero lamentablemente este gran ejemplar muere luego de esta ruta. Sin duda es una gran pérdida para su propietario, y como no, para la raza en sentido general. Un ejemplar que destacó por su gran finura. Hasta siempre Julián. Un ejemplar que destacó por su gran finura.